Elementos de la Policía Municipal de Tlaquepaque lograron el aseguramiento de una camioneta que contenía una tonelada y media de implementos ferroviarios, además de la detención de cuatro hombres cuando llevaban el material a vender en una chatarrera. Los hechos se registraron por la calle Soplete a su cruce con tonelillos, en la colonia Álamo Industrial, y sus tripulantes observaron que un grupo de individuos estaban subiendo diversa chatarra a una camioneta Nissan en color azul con placas del estado de Nayarit, por lo que de inmediato los oficiales los interceptaron. Para Noticel.mx, Luis Eberardo.